Fue un ejercicio creo que importante para los miembros de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, derivado a las inquietudes que nos han reflejado los ciudadanos, los desplegados que hemos visto obviamente en los medios de comunicación. Para nosotros era muy importante enterarnos de primera mano lo que está ocurriendo en el organismo operador de agua. Y lo general pues califico que fue un buen ejercicio el que se produjo con esta comparecencia del titular del Interapas. Obviamente pues no tiene que ser una exclusividad de algún mes o algún evento, cuando ocurra algún evento nosotros como responsables del tema estarlos llamando a cuentas, sino que precisamente en una de mis intervenciones solicité precisamente en qué podemos intervenir nosotros como diputados en los proyectos que puedan eficientar el servicio para los ciudadanos y también el que nos pudieran estar reportando mensualmente a la Comisión del Agua cuáles son los indicadores o ciertos indicadores de medición en los cuales nosotros podamos percibir los avances o la eficiencia en lo que se está precisamente trabajando en el organismo operador.